Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Exhumación. Autoridades de Nariño localizaron una gran fosa común en Bocas de Satinga. Se cree que en el sitio habrían 62 cuerpos. Multados. Primera sanción a los cuatro operadores del Mío por incumplimiento en la prestación del servicio. Se atravesó. Esta madrugada un caballo le salió al paso a una buceta en la vía Jamundicali. Seis personas resultaron lesionadas. No hay derecho. En las malas relaciones de pareja, los niños se están convirtiendo en víctimas directas. Y en deportes sin confirmar. El América 1 oficializa la incorporación de John Biafara. Neider Morantes realizará esta tarde exámenes médicos. 90 minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. Saludamos a nuestra fiel audiencia nacional e internacional. Bienvenidos. Y más adelante tendremos todos los detalles de la fosa común encontrada en Bocas de Satinga. Por ahora vamos con otras informaciones del día, Rodolfo. Así es. El presidente de Metro Cali entregó importantes anuncios sobre el mejoramiento de la calidad en el servicio del Mío y sobre próximas sanciones por el incumplimiento de los operadores. Esta semana llegará la primera sanción a los cuatro operadores del Mío, equivalente a la segunda quincena de enero, por incumplimientos en la prestación del servicio. Así lo aseguró el presidente de Metro Cali, quien afirmó que la entidad ya tiene dientes para aplicar estas sanciones. Básicamente porque la flota no ha estado disponible en los números de buses que habíamos acordado para este nuevo PSO. Ya está el caso documentado, ya lo tiene el área jurídica nuestra y de aquí al viernes le está llegando a ellos para que presenten sus descargos. Entre tanto, presentó el modelo de rendición de cuentas sobre la regularidad y el cumplimiento a la operación del Mío, dos variables que generarán incentivos o desincentivos. El cumplimiento es una variable que mide los kilómetros recorridos frente a los kilómetros que se programan. Esa variable es importante porque está asociado el número de buses. El otro índice es la regularidad y es la que busca medir entre cada bus, entre paso y paso, que ese tiempo, esa frecuencia, se cumpla a cabalidad. En la primera prueba de calificación con datos reales de estas variables en la segunda quincena de enero, la empresa que obtuvo una mayor calificación fue Blanco y Negro con un 70,8% de regularidad y 97,4% de cumplimiento, seguida de ETM con 69,7% y 93,5%, luego HIT Masivo con 67,3% y 90,1% y por último Unimetro con 69,4% y 83% de cumplimiento. En el cumplimiento consideramos que a partir del 98% es una calificación excelente, muy alta, pero si da por debajo del 92% ya es una calificación para nosotros deficiente. A partir de abril comenzarán los incentivos o sanciones por estas variables, ya que por otros temas ya están en marcha. Esa medición arrojará unos resultados que dependiendo del mismo habrá unos incentivos para ellos de tipo financiero o habrá unas penalizaciones. En cuanto al total de la flota, seguro Sandoval que se espera está funcionando el primero de marzo. Hoy estamos operando con 760 buses, 60 buses más que lo que veníamos operando en el mes de noviembre. A partir del 25 de febrero en la página web de Metro Cali se empezarán a publicar las rendiciones de cuentas quincenales de los operadores. Y dos accidentes de tránsito en el mismo punto sobre la vía Cali-Jamondí provocaron hoy muy temprano una descomunal congestión vehicular en esta zona de la ciudad. En el accidente que se presentó en la vía Cali-Jamondí se vio involucrar una buseta de servicio público afiliada a la empresa Montebello. Al parecer, y de acuerdo con el reporte de tránsito, a las 5 y 15 de esta madrugada un caballo se atravesó al paso de la buseta. El conductor al intentar esquivar el semoviente perdió el control del vehículo y terminó sobre la otra calzada chocando contra dos postes. En el mismo sector y debido a la gran congestión vehicular, a pocos metros una tractomula chocó contra un vehículo particular. Después de este segundo choque, el conductor de la tractomula intentó recoger el tendido eléctrico que estaba en el piso y otro camión lo lesionó. Los accidentes afectaron el tráfico vehicular esta mañana al sur de Cali. En total, seis personas resultaron lesionadas. Y a propósito del tema de tránsito, las autoridades entregaron un par de positivos sobre la disminución en las infracciones de los conductores caleños gracias a la vigilancia permanente de las cámaras de fotomultas. Asegura Natalia Ocampo, gerente del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, que en algunas intersecciones viales en la ciudad donde están instaladas las cámaras de fotodetección se han llegado a reducir a cero el número de infracciones, como por ejemplo la de pasar el semáforo en rojo. Antes de la instalación de los equipos se podían observar infracciones del 60 o 90 infracciones al día de ciudadanos que no respetaban el semáforo en rojo. Hoy tenemos la fortuna de decir que hay intersecciones donde se presentan cero infracciones por este tema. Además que en los sitios con estas cámaras se ha reducido la accidentalidad entre el 40 y el 60%. La funcionaria precisó que los ciudadanos pueden consultar por diversos medios donde están ubicadas las cámaras para evitar ser sancionados. No hay una instalación escondida ni subrepticia de estos equipos. De hecho las que actualmente están funcionando son cámaras que están a la vista y que pueden ser consultadas sus ubicaciones en las páginas del municipio, del Centro de Diagnóstico y de la Secretaría de Tránsito. Según cifras de la Secretaría de Tránsito en el 2014, por pasarse el semáforo en rojo se impusieron 5.912 sanciones. Por invadir la zona peatonal o cebras se impusieron 7.165 sanciones y por exceder los límites de velocidad permitidos se detectaron 81.728 casos. Y desde hoy a las 9 y hasta mañana a la misma hora está clausurada temporalmente la vía Panamericana entre Popayán y Santander de Quilichao. Este cierre permitirá continuar las obras de reconstrucción del puente sobre el río Mandivá, afectado en su estructura por tres atentados de las FARC entre los años 2013 y 2014. El concesionario encargado de esta labor es Maya Vial del Valle del Cauca y Cauca, que informó que se dedicará durante esas 24 horas a la fundición de las losas del mencionado puente. Y nos dimos a la tarea de buscar la explicación de voces autorizadas sobre las causas de los atroces crímenes contra los niños, como el registrado ayer en zona rural del agua en el occidente del Valle. El último caso ocurrido en el kilómetro 30, donde la mala relación de una pareja terminó con la muerte de un menor, deja entrever, según los expertos, que los niños no son víctimas solo porque sean testigos de la violencia entre sus progenitores, sino porque viven en la violencia. Fatalmente tienen que involucrar a los niños, porque la atmósfera de malestar de la pareja envía gases tóxicos a la familia donde están los niños. Es decir, en un hogar donde la pareja se agrede mutuamente, los hijos se convierten también en víctimas, a veces con consecuencias mortales. El padre del menor, identificado como Saúl Barrera, planeó su fatal decisión. Intenta no solamente agredir al niño que lamentablemente fallece, sino también a su otra hija, quien logra huir de sus intenciones. La víctima, un menor de seis años que solo quería vivir. Era un niño que jugaba muy alegremente con los demás compañeros, era un niño que se distinguía porque era muy aplicado según la profesora Janet, que es la profesora que lo dirigía a él. Para el director del ICBF, hay una tendencia a inmiscuir a los niños en los problemas de pareja. Es preocupante ver cómo en muchos casos se convierten los hijos en un botín para los padres y usan al niño simplemente como un trofeo para hacerle daño al otro padre o cómo agreden a sus propios hijos buscando con ello hacerle daño al otro padre, lo que es una conducta totalmente antinatural. En el caso de Dagua, el hombre pretendía, por venganzas, asesinar a sus dos hijos como una lección para su pareja. Tremendo. Y nuestro periodista Oscar López encontró que Timbiquí, en el Pacífico caucano, se está quedando sin fuentes de agua potable debido a que más de mil personas se dedican a la extracción de oro a cielo abierto. Hace un año, el equipo periodístico El Noticiero 90 Minutos recorrió el río Timbiquí, en el Cauca, informando sobre el riesgo latente de su calidad hídrica por la contaminación con cianuro en los centros de explotación de oro en cercanías al casco urbano. Las autoridades no han intervenido en esta zona y hoy la situación llega al punto que los habitantes de este municipio caucano ya no tienen agua potable para consumir, pues a la boca toma llega el agua contaminada. Ya prácticamente estamos sin acueducto, se han hecho pruebas de laboratorio y han resultado evidencias que el agua donde está la boca toma del acueducto no es apta para el consumo humano, ha resultado hasta con residuos de cianuro, entonces prácticamente no contamos con agua potable para el consumo. A esta zona diariamente llegan más de mil mineros provenientes de otras regiones a trabajar en las minas a cielo abierto, que son controladas por diferentes grupos al margen de la ley. ¿Ustedes han lanzado tu tipo de alertas y no ha habido todavía la respuesta? Sí, no, todavía no nos han atendido de la manera que lo requerimos. La situación es desesperante, pues no se ve ninguna iniciativa para contrarrestar este flagelo. Los anuncios de los bloques de autoridades dedicados a controlar estas zonas de minería ilegal se quedaron en ofrecimientos que en Timbiquí ya tienen a sus moderadores aguantando sed y aportas a una emergencia sanitaria. El SENA abrió inscripciones para los 5,384 cupos gratuitos que tiene disponibles correspondientes a formación presencial en los centros de Buenaventura, Buga, Cartago, Palmira, Tuloá y Cali. Quienes se encuentren interesados en inscribirse deben ingresar a la página www.sena.edu.co, ubicar el recuadro que le gustaría estudiar y diligenciar los datos que el sistema va solicitando. La herramienta está disponible durante las 24 horas hasta el próximo 15 de febrero. La recuperación de parques en Palmira y el anuncio del Gobierno Nacional sobre el mejoramiento del servicio de acueducto en Buenaventura entre las noticias del siguiente panorama regional. La Policía de Palmira, por medio de sus programas comunitarios, recuperó seis parques de la ciudad en los que se había ahuyentado a los niños por la presencia de drogadictos. Para este fin se comprometió con patrullajes permanentes y programar actividades especiales mensualmente. 14 instituciones educativas municipales de la zona rural de Nariño y una institución educativa municipal de la zona urbana de Pasto fueron beneficiadas con la entrega de proyectos interactivos con tecnología TOUCH. Con estos equipos, las autoridades de Pasto esperan mejorar los indicadores educativos de las pruebas a ver, el acceso a la educación superior de los niños y generar a futuro ingresos económicos. El Ministerio de Vivienda anunció esta semana que en 60 días estarán listas las licitaciones para las obras de acueducto de Buenaventura por un valor de 23 mil millones de pesos. Estos proyectos consisten en la planta Escalerete y la instalación de redes y el tanque del sector de Venecia, con lo que se lograría que antes de terminar el 2015, los bonaverenses cuenten con ocho horas de acueducto diariamente. Durante el anuncio de los primeros alivios en las facturas, gracias al mínimo vital para los estratos 1 y 2, EMCALI aprovechó para invitar a los caleños a hacer un uso racional del agua. Desde el 6 de enero se inició en Cali el programa del mínimo vital de agua que busca que los usuarios de estratos 1 y 2 consuman gratuitamente 6 metros cúbicos de agua mensuales. El descuento que se espera se vea reflejado en las facturas de los servicios públicos de EMCALI que están llegando este mes. Los usuarios de estratos 1 y 2 que sean suscriptores de EMCALI simplemente van a ver en la factura del mes de enero, que llega en febrero, ya van a ver una disminución en el costo. Se especifica allí lo correspondiente a los 6 metros cúbicos que está asumiendo la administración municipal con los recursos que se dispusieron para tal fin. No tienen que hacer ningún trámite en absoluto. Según León Darío Espinosa, aquellos asentamientos informales que quieran acceder al programa deberán iniciar el proceso de regulación urbanística y hacer acceder como suscriptores formales. Tal como quedó adoptado en el acuerdo municipal, para los asentamientos informales poder acceder al beneficio deben iniciar el proceso de regulación y en virtud de la regulación urbanística acceder como suscriptores formales regulares de EMCALI. Es un proceso que se va a ir dando en el municipio progresivamente. 900.000 personas se verán beneficiadas con el mínimo vital. El programa tiene un costo mensual para el municipio de mil millones de pesos. La unidad móvil de la Agencia de Empleo de Confenalco, Valle de la Gente, estará recorriendo el Valle del Cauca durante los próximos meses. Comunícate con la Agencia de Empleo de tu localidad para conocer las fechas exactas. Prepárate. Para que te rinda más, regresa a Clases con Claro. Ven, compra tu smartphone en prepago claro desde 109.900 IVA incluido y recibirás un mes gratis de navegación. Y muchos beneficios más. Existen artistas de verdad. Existen músicos de verdad. Y claro, hay deportistas de verdad. Y para todos ellos, hay un pollo de verdad. Pollo Bucanero. Un pollo 100% pollo que llega naturalmente a tu mesa sin aditivos ni adición de agua. Para alimentarlos con lo mejor cada día. Bucanero. 100% pollo de verdad. Los lunes y martes de febrero, la fórmula de los descuentos. En la de baja, droguerías y minimarkets. Diseñemos juntos un plan para el estudio de tus hijos. Pregunta por nuestros fondos de inversión y dale vida a tus planes desde 50.000 pesos. Grupo Bancolombia. Le estamos poniendo el alma. Música. Gracias. Elige seguir creciendo. Posgrados, Universidad Autónoma de Occidente. Dale Play a más momentos mágicos. A elegir lo que quieres ver, donde quieras verlo. A no preocuparte por lo que ven. Llegó Familia Play, la nueva forma de ver televisión en familia. Ingresa gratis y dale Play. Familia Play te trae la premia Tony. Compra dos productos familia diferentes. Registra sus códigos de barras en familiaplay.com y gana cientos de premios Samsung. Elige brillar con un cupo para remodelar tu casa. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla, más que un crédito, un cupo para ti. Yo sueño con más noches estrelladas. Mi sueño es hacerlo sonreír. El nuestro es hacer tus sueños de vivienda y educación una realidad. Ven con tus sesantías al Fondo Nacional del Ahorro y te ayudamos a conseguir lo que más deseas. Fondo Nacional del Ahorro. Hacemos que pase. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Si usted es víctima de abuso de fuerza pública, lesiones en cárceles o negligencia médica, demande. No pague las consecuencias. Duque y Fernández Abogados. 880-4444. Hola, bienvenidos a los deportes en 90 minutos. Llegó a Cali Neider Morantes para firmar su contrato con América de Cali. El jugador primero presentará exámenes médicos y mañana será presentado oficialmente por el cuadro Escarlata. Novedades de América que prepara juego ante Bogotá Fútbol Club. Hoy el América de Cali realizó su práctica habitual en Cascajal. Los rojos se preparan para enfrentar al Bogotá Fútbol Club el próximo lunes. América se está preparando bien con el profe, con el cuerpo técnico nuevo. No ha implementado unos métodos de juego y tratar de afianzarnos muy rápido a lo que quiere el profe. La ilusión de los dirigidos por Velasco se ratifica en cada práctica. Es de estar mentalizados y concentrados que este año tenemos que lograr lo que quiere todo el mundo, ascender. Entonces, para eso estamos trabajando. América de Cali espera dar la sorpresa en este torneo de ascenso con un equipo que se equilibra entre la experiencia y la juventud. Atlético Nacional, Atlante, Deportivo Pereira, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Barcelona, Exporting Club y Envigado. Son los equipos que hacen parte de la hoja de vida del antioqueño Neider Morantes. El mediocampista llegaría a la América de Cali a aportar una experiencia cercana a los 20 años, donde ha conseguido marcar 118 goles. Neider arrancó su carrera futbolística profesional en el año de 1993 con el Atlético Nacional. Hoy, a sus 39 años, Morantes cuenta con todo el respaldo del técnico Fernando Velasco, quien asegura que las cualidades en la cancha de este 10 pueden ser desequilibrantes en el torneo de ascenso que deberá enfrentar el equipo Escarlata. Bueno, lo estamos esperando para el día de hoy. Creo que ya está todo listo. Eso era lo que estábamos buscando. De pronto, reforzar todo este equipo joven con gente de experiencia y a partir de hoy ya vamos a contar con él. El volante creativo, según dice, podría despedirse del fútbol con los Diablos Rojos. Dice en la nota que lo esperan. Ya está en Cali. Hace unos minutos arribó a la capital del Valle del Cauca, Morantes. Otro que está pendiente de definir su regreso a la América es John Biafara, el volante que llegaría del Deportivo Cali. A propósito del Cali, hoy hubo una novedad poco afortunada para la gente del cuadro azucarero. Se lesionó David Mendieta y será una de las bajas del equipo azucarero para el próximo partido. Aquí están más noticias del Cali en 90 minutos. El más reciente arquero uruguayo que tuvo el Deportivo Cali fue Juan Guillermo Castillo, quien en el 2010 salió campeón de la Copa Colombia con el cuadro azucarero. Hoy, otro charrúa se gana el corazón de la hinchada. La verdad que es una emoción. Emociona jugar con una cancha así y con el apoyo de la gente. La verdad que en mi caso particular me siento más que agradecido con todo lo que es la hinchada. Ernesto Hernández ahora debe ocuparse en su próximo partido contra una autónoma el próximo miércoles en Barranquilla por la tercera fecha de la liga. Bueno, ha comenzado bien el uruguayo. En dos partidos no le han marcado y de esa manera confirma que es un refuerzo necesario para el equipo. Dejamos el fútbol y hablamos ahora de patinaje porque en la capital del Valle del Cauca se va a realizar la tercera válida de este deporte puntuable para la Selección Colombia. La tercera válida nacional de patinaje tendrá como sede la ciudad de Cali. Es puntuable para la Selección Colombia al Mundial de China, Taipei, en el mes de noviembre. Además va a estar la élite del patinaje de carreras. Hablamos de los 32 mundialistas que estuvieron en Rosario, Argentina. Esta competencia que se llevará a cabo en el patinódromo mundialista tendrá entrada totalmente gratis. La gente puede ir con cualquier tranquilidad a los dos horarios que no va a tener ningún costo, se ubican en las graderías. Los mejores en este deporte de todo el país buscarán romper marcas e imponer nuevos tiempos en estas competencias que reúne a los mejores de este deporte. Y a continuación les vamos a contar cómo quedó ubicada, en qué puesto y en qué grupo la Selección Colombia para el Campeonato Mundial de Fútbol Sub-20. Les hablaremos de las reformas que se le harán al Pascual Guerrero y del Circuito Nacional de Ciclomontañismo en Florida Valle. Después de la exitosa presentación en el Suramericano Sub-20 de Uruguay, donde se quedó con el subtítulo del campeonato, la Selección Colombia se prepara para el Mundial de la Categoría en Nueva Zelanda, donde ya se conocen sus rivales. Colombia quedó en el Grupo C con Qatar y Portugal y un equipo africano que se definirá este mes. Esta será la novena vez que Colombia participe en un Mundial de la Categoría Sub-20, donde tiene un registro de 17 victorias, 7 empates y 10 derrotas. Así lucirá el Estadio Pascual Guerrero cuando se le realicen las remodelaciones solicitadas por el Organismo Internacional de Atletismo. Por ahora iniciaron con el cuidado de la gramilla, la recuperación del fluido eléctrico y la limpieza general. Actualmente la Selección Colombia de Menores realiza prácticas en el Estadio San Fernandino, que en los próximos días cerrará del todo sus puertas para dar paso a las obras. El Mundial de Atletismo de Menores se llevará a cabo entre el 15 y el 19 de julio del presente año. 300 ciclistas vallecaucanos compitieron en la primera Copa Kenzoquenda de ciclomontañismo en la categoría Cross Country. El evento se realizó en Florida Valle y allí los deportistas extremos desafiaron los caminos y los ascensos de herradura para conseguir el título y la clasificación de la Selección Valle y la Selección Colombia. Las válidas de este deporte se desarrollan en ocho competencias en diferentes departamentos del Valle. La primera fue en Florida y la siguiente será en Santander de Quilichao, el primero de marzo. Los descuentos, la rebaja, droguerías y minimarkets. La primera fue en Florida. Vive el conocimiento, construye tu vida Universidad Autónoma de Occidente Año Nuevo, Moto Nueva, AKT Nueva Compra nuestra moto en duro TT Y te regalamos un televisor de 23 pulgadas Así es, televisor gratis Los colombianos son como mi café ¡Aguila Roja! Unos puros, otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras Son reyes, un bandera Se mezclan con todo, son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor ¡Colombia! Tomémonos un tinto ¡Café Aguila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Aguila Roja! Tomémonos un tinto ¡Café Aguila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Café Aguila Roja! Existen artistas de verdad Existen músicos de verdad Y claro, hay deportistas de verdad Y para todos ellos Hay un pollo de verdad Pollo Bucanero Un pollo 100% pollo Que llega naturalmente a tu mesa Sin aditivos ni adición de agua Para alimentarlos con lo mejor Cada día Bucanero 100% pollo de verdad Gracias por seguir con nosotros en 90 minutos Y sobre el caso del macabro hallazgo de la fosa común Con más de 60 cuerpos Al parecer víctimas en años anteriores de los paramilitares en Boca de Satinga, Norte de Nariño Logramos comunicación con la secretaria de gobierno de este municipio Que nos amplía algunos detalles de este macabro hecho Pues la situación es que están haciendo la inhumación de los cadáveres NL En el cementerio municipal de Olaya Herrera Pues esos son cuerpos NL que sumerían en el río agua corriente Entonces un señor los recorría y la hacía, la hacía, la hacía, la hacía los decenios N Como cuerpos TNL sin identificaciones Los cuerpos que están identificados cuerpos TNL hay 62 cuerpos TNL Que en cuerpos TNL de Fiscalía CTI están haciendo la recetiva investigaciones para identificar los cadáveres Eso hay personas asesinadas desde el 1998 hasta el 2014 En el transcurso de esos años son los cuerpos que están identificados Algunos, porque hay otros que no tienen identificaciones Y también se encuentran enterrados NL pero sin identificarlos Sí, el grupo de manejo de la ley se presentó Primero se presentó la guerrilla Después salió la guerrilla, entró los paramilitares Y ahora los dejamos con Lady Escobar en nuestra sección de entretenimiento Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias del entretenimiento Oscar de León estará de visita en Cali con un único objetivo Y es que este grande de la salsa visitará el museo del fallecido director del grupo Nietzsche El maestro Jairo Varela En la visita de Oscar de León a Cali como un acto recíproco con Cristina Varela Quien le entregará al venezolano una copia de esta fotografía En donde ella aparece con el artista y con su padre Habrá una donación muy especial para este museo Oscar le va a regalar al museo Jairo Varela Y a Cristina Varela Le va a regalar las partituras vocales de Llorarás El hito más grande de la música del cantante de Venezuela Mientras los familiares de Jairo Varela esperan que otros artistas salseros del mundo Contribuyan con otras donaciones para el crecimiento y la vigencia de este lugar Oscar de León estará aquí el viernes 13 de febrero a las 11 de la mañana Y de la salsa pasamos al reggaetón Porque estuvimos hablando con Brian Cárdenas El ex integrante del dúo Brian El Pillo Quien nos contó sus proyectos para este 2015 Brian Cárdenas llega en este 2015 con diferentes proyectos Y uno de ellos es su nueva producción como solista Estuvimos demasiado éxito en esta carrera Más de 7 canciones número 1 Viajamos con Wisin y Jander por todo Colombia Dar y Yankee Entonces creo que se hizo demasiada escuela Fue como mi experiencia Ahora vengo lanzando mi nuevo producto como solista Llamado Amor Especial Después de esta nueva producción Brian planea incursionar en fusiones de géneros Como el vallenato y la salsa urbana Y eso es lo que les contamos en 90 minutos Y les contamos que pocos días después del nacimiento de Sacha El segundo hijo de Shakira Mana lanzó su nueva producción musical grabada a dúo con la barranquillera Mi verdad es el título de este nuevo sencillo de los mexicanos Y en el video Shakira aparece cuando aún Sacha estaba en su vientre Por otro lado Charlie Aponte ya tiene manager Y es el colombiano Álvaro Gómez Será su representante artístico para Sudamérica, Europa y Estados Unidos Aponte quien graba actualmente su primera producción como solista Lanzará su primer sencillo en el mes de marzo Y con toda esa información terminamos por el día de hoy Yo me despido desde el restaurante Litani de comida árabe Y nosotros nos volvemos a ver mañana No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Twitter Y continuar informados a través de nuestro portal web 90minutos.com Chao Chao Lady, gracias Todo por hoy en 90 minutos Mañana a la una de la tarde regresamos con las noticias Hasta entonces y una feliz tarde ¡Suscríbete al canal!